FUTBOLETIN.ES La actualidad del deporte contada en un instante. La actualidad del deporte contada en un instante. Los jugadores se ejercitaron durante más de una hora en el precioso Parque Natural de Liencres, seguidos en bicicleta de montaña por Héctor Cooper y Ángel Puebla, que junto a José Carlos Fantagucci y Pedro Alba se encargaron de controlar los tiempos. Al término de la doble sesión, el técnico Berri Blanco ofreció en el estadio su primera rueda de prensa después de la presentación como entrenador del Racing. Insistió en que se hallaba contento por la respuesta del plantel a sus exigencias. La reacción ha sido muy buena, ha sido muy buena. Son momentos donde nosotros debemos estar muy atentos sobre todo porque hay que comenzar de menor a mayor. Muchas veces hay que frenar un poco esa actitud al trabajo que tienen y controlar sobre todo lo que tiene que ver, que muchas veces al jugador no le gusta, que es el balón está muy, digamos, muy reducido. Es casi, todavía no lo han visto prácticamente. Bueno, pero en líneas generales estamos conformes. Poco a poco iremos subiendo un poquito la intensidad, sobre todo para cuando lleguemos a Austria, aunque primero tengamos que ir a jugar un partido de Alemania. Pero creo que hay un nivel físico, por lo menos en este inicio, muy bueno. No esperaba, personalmente no esperaba que tuvieran unos, digamos así, entre comillas, unos tiempos como los que están haciendo. Así que quiere decir que como base eso ya nos ha dejado conformes. Héctor Cooper finalizó mostrándose confiado porque se está laborando por alcanzar el mejor equilibrio posible y ser competitivos. Gracias. Gracias.